Te voy a implorar en tu amor Zapukai Zapukai ¡Una me gustó! Mirá, se estaba remangando el guitarrista, ¿ves? Ya tenías que te estar tocando Esta es tu última actuación No escuchó, no escuchó Ah, bueno, está No escuchó el Zapukai De nuevo imploraré Demuestren, demuestren, demuestren ¡Esa! ¡Para que esté! De gana la mano tranquila Vengo otra vez a ser de aquí De nuevo implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor Al verme lejos de ti Culpable tan solo soy De todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido Y triste, muy triste soy Nunca vayas a olvidar Que un día estoy llena de amor Por eso quiero saber Si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento Que me sufriré Que me sufriré Con vida a vivir El otro aquel Que el primo es tu amor Irá a renacer Porque comprendí Que no sé vivir Sin tu querer Mirá donde se iba a enamorar Hermoso, eh Otra, otra Nunca vayas a olvidar Y en este canto Le has dicho Llena de amor Sin ti no me podré dar Por eso quiero saber Si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento Que me sufriré Última Olvida mi bien El enojo aquel Que así nuestro amor Irá a renacer Porque comprendí Que no sé vivir Sin tu querer Olvida mi bien El enojo aquel Que así nuestro amor Irá a renacer Porque comprendí Porque comprendí Que no sé vivir Sin tu querer Cambí así Cambí así Así va este chamamé Sin tu querer Muchísimas gracias No estamos yendo No estamos yendo Y nos vamos así Gracias por ver el video